A ver, ¿será alguien posible, bro? Primero igual, eh, no perdemos nada. Voy a dejar ahí la pantalla a ver si alguien... ¡Oh! ¡Alguien ingresó a su WhatsApp! A ver, pa' que salga el mío, bro. A ver, espérate, espérate. Algún curioso lo hizo, pero ojo, no, no le estoy diciendo que no lo hagan. Si ustedes quisieran, sí. ¡Ah, la bestia! Mira cómo borró conversaciones. ¡Mira cómo borró conversaciones el compa! Son 100% cosas legales si ustedes me dieron su consentimiento. Martín, ¿se llama Martín? Tiene la foto de Spiderman. A ver, por acá dice Ñaña Mono. Vale, Martín, Martín. Por aquí tiene la Ñaña. A ver, ¿qué tenemos? Octavo B. ¡Uh, está en octavo! Papi, linda tarde. Vale, tiene a su papi Ñaña Alex. ¡Ojo con esto! Así, mi gordito, tú sabes que te amo mucho, mi amor. ¡Uy, tienes novio! Fuertes declaraciones de octavo y... Eh, a ver. ¡Ah, qué es la Ñaña! ¿Qué es la Ñaña? Yo iba a decir que octavo y es un crack para tener tantas Chiqui Babies registradas aquí. Por acá tenemos... ¡Uh! Miren esto. ¿Camila, ¿quieres jugar a Stumbull? Estoy con mi mami. Ah, bueno. ¿Camila, ¿quieres jugar a Stumbull? Pasó otro día, pasó un par de días. Pasó un día, de hecho, y le preguntó de nuevo y no le contestó. ¿Por qué eres así, Camila? ¿Por qué no le contestaste al Martín? Luego le dijo... Ya, ya, un ratito. Ok, ok. Y entraron a jugar seguramente. Ya, ya. A ver. Dice Camila... ¡No, Camila! No jugaron ese día, al parecer. Porque el 31 le dijo... Camila, ¿puedo jugar a Stumbull? Y no le dijo nada. Y después le dijo el jueves pasado también... Camila, ¿puedo jugar a Stumbull? Soldado caído. ¡Tú eres un juguete! Eso tuvo que rolear. Mis clics, antes de comenzar el video, les quiero presentar un excelente juego para dispositivos móviles. Y lo mejor de todo es que es completamente gratis. Monster Legend. Monster Legend te permite coleccionar más de mil monstruos. Y construir tu propio imperio. Eso suena bastante bien, ¿no? Puedes cruzar diferentes monstruos para crear nuevas especies. Y poder alimentarlos para que se vuelvan más fuertes. También puedes formar los mejores equipos. Y desafiar a otros maestros de monstruos. En batallas para ganar trofeos. Y muchas recompensas. Hasta llegar a la cima de las ligas. Y si eso no es suficiente de lo que quieres escuchar... Monster Legend se asoció con The Walking Dead. Para celebrar el regreso de la icónica serie. Uh, eso se va a poner bastante épico. Pero ojo, porque regresó con seis monstruos inspirados en los personajes... Rick, Darlin, Mayshon, Negan, Carol y Magi. Así que mis cracks, no pierdan la oportunidad de coleccionar monstruos The Walking Dead. Con sorprendentes habilidades. Para que lleves tu juego al siguiente nivel. Como el personaje de Rick, que ya está disponible. Es bastante invencible con su machete y ataques de hacha. Ya que ningún apocalipsis de muertos ha podido derrotarlo. Consigue los monstruos mencionados cuando estén disponibles en el juego. Para desbloquear automáticamente el monstruo Negan. Y dominar el calabozo. Y poder conseguir el indestructible monstruo de Michon. ¿Se atreverían a hacer el desafío? Y la verdad que sí. Recuerden que para coleccionar los monstruos de The Walking Dead... Tienen que descargar el juego usando el enlace en la descripción o el código QR. Pero ojo, porque es por tiempo ilimitado. Haciéndolo recibirás un paquete inicial especial gratis que contiene... 100.000 de oro, 20.000 de comida, 3 gemas y Modman. Así que mis cracks, ¿qué esperan para descargar el juego? Ahorita mismo en la descripción está el link para que lo puedan descargar. Absolutamente gratis. Me gustaría agradecer a MonsterLegend por ser el patrocinador de este video. Pero nosotros le vamos a arreglar ese error de Martín al no poder jugar con Camila. Hola Camila, solo te vengo a decir que en realidad no quiero jugar al Stumbull. Solo quería llamar tu atención porque en realidad me gustas mucho. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es mi subida, me pone! ¡No mames, crack! ¡Qué he hecho! Pero ya borró el mensaje, ya borró el mensaje. Perdón, perdón, perdón. Se cancela, se cancela esto. Vamos a otro WhatsApp. Ya chicos, ahí está. Otra personita que quiera poner su WhatsApp por acá. No le voy a hacer nada malo, así que no se vayan a asustar ni nada. El título, revisando WhatsApps de seguidores. ¡Ojo, ojo! ¡Se viene! Vale, este se ve... A ver... ¡Uy! Edwin. Edwin, Edwin, Edwin. ¿Qué pendejada hiciste? Vale, Edwin se ve que es un poquito más serio. Vamos a tener cuidado con Edwin. A ver, por aquí tenemos un audio de Carmen. A ver qué dice. Ay, pues sé que era cuatro. He escuchado mal, entonces. Sí, ya mismo. Vale, nada importante. Vamos a ver por acá. Mi nanita. La bestia. ¿No vamos a revisar los audios por respeto? A lo mejor si revisamos uno nada más. Bueno, está bien, está bien. Te cuidas mucho, mucho, mucho. Entonces, sí. Yo también estoy aquí viendo un partido de fútbol. Estoy viendo yo. Que son las semifinales. No sé si sepas de esas de... Ya, hasta ahí nomás. Poquito, poquito, poquito. Vale, conversaciones normales con los panas. ¡Uh! El compa tiene harta chiquibabies, ¿eh? Parece que es un loquillo. A ver, espérate, espérate. Wilmer traerá mandarinas. Pero ojo, en el Wilmer falta algo. Wilmer, hace mucho tiempo he querido decirte algo. Y es que no sé cómo lo vayas a tomar. Pero en realidad me gustas desde hace mucho. Espero me entiendas y podamos estar juntos algún día. Gracias, Wilmer. Gracias. ¡Hermano! ¡Y me leyó el Wilmer! ¡Me acaba de leer el Wilmer! ¡No mames, crack! Espérate, espérate, espérate. ¿Qué cosa me pone? ¿Cómo que qué cosa, Wilmer? Si te estoy declarando mi amor y me vienes a decir que qué cosa. No tienes mamadas, Mary Jane. ¡No! Se quedó flipando el Wilmer. Está escribiendo, ¿eh? ¡Uy! Mira, 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 mira. Sí, desde aquel día que te vi con ese traje súper bonito que te queda, me enamoré de ti. Dile mi Wilmercito. ¡No! Yo creo que es lo que faltó. ¡Calla, Cuchi! ¡Ah, la bestia! ¿Qué le dice Cuchi, bro? No, parece que no se la va a creer, ¿eh? Ya parece que ya no va a responder el Wilmer, ¿eh? Parece que... No sé. Tal vez lo llamó el pana por teléfono diciendo que yo le andaba haciendo todo esto. Hasta se desconectó, loco. Bueno, Efe, nuevo soldado caído. Nuevo soldado caído por el compa Edwin, que le declaró su amor al Wilmer y no lo aceptó. Vale, chicos, nueva personita por acá. ¡Ojo con esto! ¿Otra persona me lo mandó? ¡Uh! Miren lo que estoy viendo por aquí. Dice Chaparra. Tenemos por acá Iván. Vale, Dairon, y se ve que es fanático de Dragon Ball por la foto. A ver, vamos a escribir algo aquí. Mejor vámonos al gym todos. No, ya lo he pensado bien. Mejor vámonos todos a la peda, porque hace mucho que no me emborracho y ganas que tengo la verdad. ¡Oh, le mandamos! Bien, ya solucionamos ese problemita. Yo creo que el compa se ve que quiere irse a una peda, ¿eh? Como que ayerese a emborrachar algún sitio con sus amigos licenciados. ¡Miren, miren, miren! ¡Están escribiendo los licenciados! ¡Están escribiendo los licenciados! Vamos a ver qué dice, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah, la bestia! Ha sido... Dice, el domingo poniendo 10 dólares para las aguas locas como habíamos quedado. ¡No! Le ayudé, literalmente. Le ayudé. Le ayudé en esa conversación. Pensé que era un grupo más serio, como que no tomaban y cosas así. Así que, crack, me debes dinero. Te voy a cobrar nada más 5 dólares. Ahora sí, vamos con chaparra, ¿eh? ¿Por acá tenemos un... Un... Algo pendiente? A ver, se está mandando audios. Ojo con eso. Vamos a ver qué nos dice. Calma, tíchele la culpa a mi hermana. A ver, le vamos a poner algo al chaparra. Hola, chaparra. No, no. Hola, chaparra. No, no. No es como que una conversación normal. Va a pensar que le robaron el celular si le pongo la chaparra. Mejor le vamos a poner... La verdad, me gustas mucho. Dale con eso. Y quería decirte el otro día cuando te vi en la clase, pero no tuve el valor. ¡Ah, me borró el mensaje! No, mames, crack. Me borró el mensaje, el pana. No, ¿cómo que me vas a borrar el mensaje, bro? Te voy a ayudar en una situación muy crítica. Te voy a sacar de esa friendzone. Es muy 100% efectivo mis trabajos de sacar a la friendzone y tú me lo acabas de dañar. Así que, crack, yo me despido. ¡Ay, me quedó el WhatsApp! Bueno, igualmente ya me iba a salir. ¡Vamos otro, chicos! ¡Vamos otro, vamos otro! Vale, por acá tenemos algo. Dice... Ojito, a ver. Archivados. ¿Dónde se ven los archivados? ¿Qué? ¿Me lo quitó? No. ¿Cómo que me lo van a quitar cuando apenas va a empezar la acción? ¡Ay, tengo miedo! A ver. ¡Oh! Por acá tenemos... Un criminal azul. Un criminal verde, Venezuela. ¡Sáquenme de Venezuela! Perdón, esto no es para tomárselo a broma. A ver, le voy a escribir... Ah, le voy a escribir... Mami, no pude decírtelo hace rato, pero te lo diré ahora. La verdad es que soy gay y me gustan los hombres como no te lo puedes imaginar. ¡Ahí está! ¡Vámonos, fuga, 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 chicos! ¡Fuga! ¡No! Imagínense que sea un niño de 10 años, bro. Y no, la mamá le va a pegar. La mamá le va a pegar al compa por andar diciendo eso. Pero... ¡Oh! A ver, Alejandra por aquí. Activa. A ver, esta es una chica esta vez. Alejandra. Vale. Alejandra, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Nunca me... Esta es la primera chica, ¿eh? Vale, por aquí tenemos conversaciones de chicas. Gracias, amiga. Chan, chan, chan. Nada interesante. Por acá tenemos a la mamá. A ver, ¿dónde está el fuckboy, bro? ¡Oh! Mira esto. Mira esto. Mira esto. Esto está interesante. Dice... El semen solo son las mismas de un fin enamorado. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. Pérate que esta conversación está buena, ¿eh? Mi husband. Creo que es el esposo, ¿eh? Porque tienen como que la misma foto. ¡Ah! ¡Ah! Aquí, aquí va esto. Aquí va esto. Ahí está. Ahí está. Procedo a borrarlo. Procedo. Procedo a borrarlo. A ver si lo vio. A ver si le llegó el mensaje. ¡Ah! Lo vio. ¡No! No, mames, crack. Se puso en línea. ¿Qué acabo de hacer? ¡No, mames, crack! Nada. Se me fue. ¡No! ¿Quién? ¡Ah, la bestia, bro! ¿Qué hacemos, chico? ¿Qué hacemos? No. Olvídalo. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¿Por qué ese sticker, crack? ¡Uh! Al parecer no se dio cuenta, eh. Nos acabamos de salvar de una buena. Porque... ¡Uh, loco! ¿Cómo? Hoy no se duerme en casa, dice el chat. ¿Acaso me engañas? ¡A la bestia, crack! ¡No! Vale, esto no se va a quedar así. No es tiempo de lamentos. ¡A la bestia, crack! No, hermano. Y yo de aquí ya no sé qué hacer. Ya me estoy sintiendo mal. ¡No, mames! Yo me estoy cagando. Espérate, espérate. Al parecer funcionó la broma. El compa quedó indeciso. Pero le voy a decir que estoy en directo y que no se preocupe. Me vengo a trabajar y sales con esto, Alejandra. No, 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 hermano. Tranquilo, tranquilo. Es una broma. Sí, creo que estoy en directo en Twitch. Espero me disculpes. Tu novia no es infiel. ¿Verdad que te engañé? Ahí está, ahí está. Vamos, vamos, vamos. A ver qué me pone. Ahí está, ahí está. Vale, vale. Ya saben que aquí no se hacen cosas malas. Lo hemos solucionado, eh. ¡Uh! Estuvo cerca. Vale, crack. Si estás viendo esto, te mando un saludito. Te cuida mucho y suerte en tu trabajo. Ya voy a salir del WhatsApp de tu novia o tu esposa, eh. ¡Uh! Ahí está, chicos. Ahí está. ¡Puta, casi la cago! Vamos a dejar por aquí el video, chicos. Muchísimas gracias por todo. Y dejen su like si se les divirtió. Ya saben que si este video es muy apoyado, vamos a estar haciendo una segunda parte de Revisando WhatsApp a mis seguidores en mi canal de Twitch. Así que bueno, se me cuida mucho y nos vemos. Chao, chao. Mis crics, recuerden descargar Monster Legends. El link se encontrará en la descripción. Nos vemos. Chao, chao.